Hola Adrián, buen mediodía. Te saluda Lucas Vistantonio, del diario La Capital. ¿Cómo andás? ¿Qué haces Lucas? Muy bien. ¿Qué tal Adrián? Bueno, primero consultarte por una semana, creo que muy triste, que está viviendo la ciudad de Rosario en general, el fútbol rosarino. Bueno, con lo que fue primero el atentado y la decapitación al busto de Isaac Newell, después el atentado también incendiario a la sede de Rosario Central, donde una persona la pasó muy mal. La reflexión que tenés sobre estas cuestiones, que si bien no son futbolísticas, a ustedes los rozan, y si en Newell, en el plantel, en vos, genera cierta preocupación por esta escalada de violencia, que deja que en vez de que el fútbol sea una fiesta, uno está preocupado por estas cuestiones. Sí, tal cual lo dijiste vos, Lucas. Estamos todos preocupados. Todos los que estamos en el fútbol, tanto en Newell's como en Central, seguramente esto molesta y afecta. Yo creo que no es el fútbol en sí. Yo en la semana también había hablado acerca de este tema. Esto, digamos, escapa a lo nuestro. Esto es vandálico el tema. No pasa, no es futbolístico. Nosotros pregonamos otra cosa. Nosotros pregonamos ser fanáticos, alentar al equipo, luchar por el equipo, hacer cosas por tu club. Y la gran mayoría piensa de esa manera. Esto es algo vandálico. Esto no tiene que pasar. La ciudad tiene que calmarse de alguna manera. Hola, Adrián. Julián Martín, de Zapping Sport. Te saluda. ¿Cómo andás? Gracias, Julián. Muy bien. Bueno, metiéndonos en el partido, quiero consultarte por la ausencia de Cristian Lema. Me imagino importante para el equipo. Si Capazo va a estar en su lugar o estás buscando todavía la alternativa. Si Garro puede entrar por Bravo. Y si Nico Castro directamente ha quedado fuera de los concentrados por ese golpe que sufrió en el partido de reserva, o puede ir al banco. Lema está lesionado. En su lugar entra Calcaterra. Garro va a ser el 9 y Bravo va a ir al banco. Y no sé cuál es la otra. Nico Castro, si quedó fuera de los concentrados. Vamos a esperar hasta mañana. Tiene un golpe. No es grave lo que tiene, pero tiene una molestia que le impidió entrenar normal hoy. Vamos a esperar hasta mañana. Gracias. No, de nada. Adrián, lo saluda Gonzalo Calvigioni, de Estadio 3, del ET3. ¿Cómo le va? Gracias, Gonzalo. Muy bien. Bien. Le quería preguntar, Adrián, acerca del partido que se viene, Arsenal. Bueno, usted ya estaba confirmando los cambios, pero ¿qué trámite imagina del partido ante un Arsenal que no viene bien, que es uno de los últimos de la tabla? Sí. Sí. No está bien el equipo, supuestamente. Son partidos que nosotros pudimos mejorar el equipo nuestro, pero me entiendo por el partido que se va a dar. Va a ser un partido trabado, un partido con pocos errores. Tanto ellos como nosotros vamos a tratar de cometer lo menos errores posible y nosotros en busca del triunfo, que es lo que necesitamos y aprovechar las oportunidades que tengamos. Llegamos bien, llegamos bien al partido, llegamos con las semanas, una semana larga de entrenamiento, pero la verdad que nos sirvió muchísimo para seguir mejorando. Creo que va a ser un partido, para mí, por lo que vi de ellos y lo que podemos llegar a ver nosotros, en una cancha a lo mejor con dimensiones un poco más chicas, bastante trabado y que, bueno, va a prevalecer el equipo que menos se equivoque. Creo que se va a quedar con algo. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Buen día. Coco Paradiso te saluda. Gracias, Coco. Muy bien. Adrián, bueno, te quiero preguntar por Franco Escobar, porque sabemos que está a disposición, pero, bueno, eso no significa que vaya a ir al banco de suplentes. Te quiero preguntar si lo tenés en cuenta para este próximo partido y cómo lo ves, cómo lo has visto en la semana, en esta recuperación tan larga que ha tenido y si lo pensás como marcador central o como lateral. Escobar lo llevo al banco de suplentes. Es un jugador que no lo descubrí yo. Sabemos las características que tiene. Me gusta muchísimo el temperamento que tiene, las ganas que tiene. Eso suple alguna falencia que hace demasiado tiempo que no juega y que hoy está dentro de los concentrados, dentro de los que va a viajar. Y la ventaja que tengo con Escobar, que lo puedo usar como marcador central y como marcador de punta. Es importantísimo tener un jugador que rinda en esos lugares. Y valoro muchísimo el amor que tiene por la camiseta y el compañerismo que tiene el chico. Adrián, muy buen día. Te saluda Ramírez Pósito de 105.9, La Deportiva. Te quería preguntar, hemos visto una mejora de equipo de en medio para atrás, un poco mejor parado, desde la actitud también, desde el sacrificio. Pero le falta todavía desde el juego. Es como que todavía le cuesta agarrar un poquito desde el juego, salvo esos minutos que se vio ante Unión de Santa Fe. ¿Crees que ahí es el poco donde hay que ahora tratar de mejorar? Y después, bueno, conseguiste a Cachagüe como... lo concibiste como un 5. ¿Lo notás mucho mejor desde cuando comenzó el campeonato hasta ahora? Sí. Sí. Cachagüe fue de menor a mayor. Va subiendo otra vez. Yo lo he visto jugar años antes y estaba a un nivel bárbaro. Y hoy no está todavía en ese nivel que se vio en esos momentos, pero va creciendo y es un jugador que nos está dando un equilibrio. Lo hace muy bien de 5 solo en la zona del medio. Y con respecto al tema del juego, está bien lo que decís. Estuvimos arreglando posiciones defensivas para que el rival no nos dañe o no nos llegue demasiado al arco. Y ahora estamos abocados a trabajar un poquito más en el juego, a asociar jugadores. Tenemos jugadores de buen pie como Pablo, como Nacho, que son los jugadores más creativos que tenemos en el equipo. Y tenemos delanteros que son veloces, que son los que van a romper líneas del equipo rival. Esa es la idea. Pero bueno, siempre de atrás para adelante. Acomodando la parte defensiva, siguiendo por la zona media donde jugamos. Y bueno, es por la terminación. Adrián Hernán Cabrera del ETO8 te saluda. ¿Cómo estás? Es enero. Bien. Bueno, me imagino que en estos 15 días tuviste un lado positivo y un lado negativo. Lo positivo, vos recién lo dijiste, trabajar un poco más. No habías tenido prácticamente momentos como para trabajar en lo profundo en el equipo. Pero lo malo es el tema del corte de lo anímico, ¿no? Porque en ese sentido venía de dos victorias y bien arriba. Es verdad lo que decís. Cuando vos empezás con una racha positiva, lo ideal es seguir jugando. Bueno, se paró por el tema de elecciones, el tema de selección y está dado de esa manera. El tema se estiró demasiado también porque el partido nuestro pasa a ser el día domingo. Pero bueno, llegamos bien, no llegamos mal. Todo lo contrario, tuvimos tiempo para mejorar, tuvimos tiempo para subir también la parte física. A mí me gusta que el equipo esté más activo, que pueda correr mucho más y más liberado dentro de la cancha. Así que vamos a llegar en uno de los mejores momentos, me parece. Ernesto. Ahora me escucha, Adrián. Ahora sí, te escucho. Ahora no te escucho. Ahí está. Ahora creo que sí. ¿Me podés escuchar, Hernán? Ahora le digo, Adrián. Sí, 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 ahí te escucho. Ahora bien. Bueno, obviamente vos tuviste muchos años en inferiores y ahora te tocó una tarea pesada con respecto a la primera visión. Yo sé que a vos te gustan estos vaivenes del fútbol. Pero mi pregunta puntual es, ¿qué viste con respecto a, porque Ñull tiene delanteros en inferiores bastante importantes? Obviamente hay que darle minuto. Uno ya lo metiste, que es Román Bravo. ¿Y qué pasa con Nazareno Funes? ¿Qué pasa con Nazareno Funes? Viene bien. El miércoles le fue bien. Hablé con Fede Hernández y me comentó que para él fue uno de los mejores partidos que Nazareno pudo jugar en reserva. Convirtió goles. Es que para un delantero es importantísimo hacer goles porque eso lo hace jugar mejor. Y están entrenando con nosotros y es muy probable que vaya al banco de su cliente. Hay que aprovechar el momento de cada jugador también. Eso es importantísimo. Yo soy convencido que cuando el jugador está a un nivel importante hay que, es el momento de darle minutos para que juegue y lo va a hacer muy bien. Están ahí, es una competencia interna entre los nueve que tenemos y que hay varios. Están bien, está bien él, está bien Bravo. Hay otros chicos más que están en reserva que están bien y que los sigo mirando a todos. Adrián, ¿cómo estás? Julián Zapata te saluda de Radio Cadena Innovación. Gracias Julián. ¿Cómo ves al equipo desde lo futbolístico y desde lo anímico de cara a los próximos partidos? Viendo que el New West alza las victorias y de buen estado. Esa pregunta está buena porque lo habíamos sufrido, la parte anímica que veníamos hoy justo. Yo estaba hablando con jugadores y hablábamos de ese tema. Que nosotros, el poder revertir el partido con Independiente, no había ningún equipo que a nosotros nos dé la posibilidad. La tuvimos que buscar, la tuvimos que luchar para poder revertir la situación. Y se revirtió por el carácter que los jugadores tienen, por la entrega que pusieron. Y el tema de eso no tiene que decaer más. Nosotros tenemos que ir de ahí para arriba. El equipo llega bien. Está lástima lo de Lema porque es importantísimo nuestro equipo. Pero lo va a reemplazar Calca, que ya lo hizo en ese lugar. Y a mí me gusta el jugador y lo va a hacer de la mejor manera. No me cabe ninguna duda. Y vuelvo a reiterar, los momentos de bajón que el equipo tuvo en un montón de fechas, lo pudimos superar. Se superó por el grupo que hay, por las características de los jugadores que tengo. Y por la hombría que tienen ellos para presentarse a los partidos. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Danilo Álvarez, de Programa de la Camiseta. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien. Bien, siguiendo con la línea de mis colegas acerca de esta semana un poco más larga que tuviste para platicar y para entrenar con tus jugadores. Te quería consultar, bueno, acerca del proyecto que vos venís mencionando en diferentes conferencias que tenés pensado para el primer equipo de Newell's. ¿Cómo ves ese proyecto plasmado ahora, concretamente más cerca tirando el partido que tenés el día domingo? ¿Cómo ves ese proyecto que venís plasmando con Newell's de cara a lo que se viene y de cara a este fin de año? Mirá, lo que uno va imaginándose o que va trabajando en todos los entrenamientos. Por lo tanto, yo quiero conseguir que el equipo, un equipo vertical, un equipo que intente salir rápido, que juegue hacia adelante todo el tiempo, que en un momento determinado podemos llegar a tener la posesión de la pelota, pero me gusta más la verticalidad y lo estoy consiguiendo también por características de juego que he puesto dentro de la cancha. Esos jugadores que es muy probable que jueguen, que están designados a jugar, que son González y Comba, nos dan esa verticalidad que a mí me gusta y también nos dan la recuperación de la pelota porque vienen para atrás. La verdad que estamos bien, vamos a llegar en la mejor forma al partido.